Muy buenas superhéroes, nuevo día de directo del Marvel's Avengers Estamos ya en el cuarto día de retransmisión Pasándonos aquí el modo historia y voy a ir dándole esto para que cargue Que después si no se me van los tiempos Quería ver esto antes Vale, que había visto el desafío de comunidad que me ha tardado en cargar Vale, un millón Ah, porque es en comunidad, vale, perdón Bueno, como decía, cuarto día en modo campaña Tenemos ya a Iron Man Que lo estamos aquí viendo Con su armadura dorada y roja Y además ayer en los últimos minutos Se nos empezaron a abrir ya todo lo que eran las misiones Como que explotó el mapa Y empezaron a aparecer pues todas las misiones Y empezaron también a mostrar ya lo que es la tienda Para comprar los cosméticos y comprar el equipamiento Y demás cosas Como son muchas misiones y teóricamente no caducan Vamos a confiar en eso O incluso aunque caduquen Bueno, como eso va a ser un bucle Que van a seguir saliendo muchas cosas con el tiempo Pues no me preocupa tanto Y me voy a centrar más en el tema del modo campaña Salvo que por algún motivo Pues necesite más nivel o algo Y tenga que subir algún personaje en particular Tengo que ver también Que los tenga todos más o menos equilibrados Lo que hemos hablado alguna que otra vez Quería haber visto Hace que no me ha dado tiempo El tema de cómo puedo ver Estando ahora mismo con Tony Pues ver a los otros héroes Para ver qué nivel tienen Por saberlo Pero bueno, eso como antes de él Cada misión lo puedes decidir No hay problema Si te dejan cambiarlo Pues ya está Y si lo tienes que hacer con algún personaje en concreto Pues te fastidies y punto Así que listo Estamos ya a shield En el transporte Estamos a puntito De hacer que vuelen Vamos a ver qué tal Me han dicho que tengo que hacer una misión Yo puedo hablar Voy a comprobar No, no puedo hablar con los personajes Vamos a ver qué misión voy a tocar Por aquí tenía un montón Aquí tenemos las misiones Esas son las de Hulk Estas son las de facción Que estuvimos mirando Si no me equivoco Que son las que en principio Voy a dejar de lado Tenemos el transporte Vale, que estas son las que tenemos aquí Ya montadas Y tenemos aquí la de los Vengadores Que este es el modo campaña en sí Junto a otras cositas No, misión multijugador Que eso en principio lo voy a descartar Vámonos a los jugadores Buenas, Hermel Crack Mira, aquí teóricamente No me deja Cambiar de personaje Por ejemplo Creo Porque esto soy yo mismo Este es mi perfil A ver si ahora después En la siguiente pantalla O algo Cambia Menú de personaje Tenemos esto Esto en principio Lo dejé ayer Más o menos limpio No sé si incluso Después de cortar el streaming Ah no, porque estaba con Iron Man Entonces no podía No podía Cambiarlo Vale, voy a poner este Este también lo vamos a poner Esta mujer que tengo aquí Un montón de cosas Yo creo que podemos tirar Alguna que otra cosa Bueno, pues no Va a ser que no Vale, chavales Cuento con vosotros Para encontrar la segunda señal A ver Con suerte Andaremos con los núcleos iniciadores Ima no tardará en encontrar La ubicación del Quimera Y sin base de operaciones Bueno No podemos Bueno, esto en el vídeo de ayer Lo vimos Lo que pasa Yo pensaba que lo iba a continuar A partir de aquí Bueno, antes de la misión Estaba escuchando Estaba escuchando ruido Tal vez una estructura Entendido Eh Yo ya había visto ese símbolo Uy Se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido Lo reconozco ¿Qué es lo que ves? Es un monumento A ver Aquellos que dieron sus vidas Por La resistencia Estuvieron aquí Vale Me centro en la misión ¿Qué es lo que ves? Chucho conmocionador 2 Todo despejado Esto es muy cómic Me refiero a algún sitio Para encontrar un cómic O algo de esto Oye, aquí tenemos un cofre Cómic, unidades, recursos Bueno, lo típico, ¿no? Esto es lo que ya decía yo Que había leído yo Por internet Que Que no nos volviésemos locos Intentando Que no nos volviésemos locos Intentando conseguir Todos los recursos Porque no pasaba nada Porque no Iba a haber un montón de cosas Pero Es cierto que ayer Vimos algunos de los precios ¿No? Que se estaban Creo que me dejé las cajas De hecho me las he dejado allí Pero no me voy a volar por ellas Más cajitas de estas Que había allí en símbolo Sí, señorita Khan Y aquí arriba Venga Uy, vale Parece que el Dr. Banner Le ha afectado la muerte De nuestro querido capitán Señorita Khan Después de sus grabaciones Volvió al Quimera Decidido a poner solución A los eventos del A-Day Pero en cambio Se frustró más Con sus fracasos Claro Bruce se siente culpable Al parecer todo Señorita Khan Al hijo de tecnología En la sección 12 Lo tiramos Vale Estoy viendo un camino Eso que es Tiene pinta de escondrijo Muy pinta de escondrijo Muy pinta de escondrijo Donde no va a haber nada Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Bueno Vamos a ir para la misión A ver qué tal Casi lo leí Vamos a ver Directos Para no reliarnos Le he dado demasiado tarde ¿Ya puedes subir por aquí? No Estoy muy lejos Aquí puedo subir Yo estoy convencido Es que esta mecánica Como estáis viendo Es muy Muy Spiderman Yo creo que va a ser exactamente igual Que van a copiar Parte de ese balanceo Esa que allí Tienen que hacer Precisamente Cómo se van a mover Con las Uy, no llego Con lanzarredes Pero bueno Aspectos prácticos Nada que no No va a colar, ¿no? Vamos a poner esto Ya me lo quito Y ahora ya de aquí Si es que te puedo pegar Yo unos cuantos puñetazos Un poco de puñetazo Vamos a ir calentando Vamos a ir calentando Que ya después Como se me olvidan los botones Eh, ya se me estaba olvidando Lo que iba Vale, este es un Astrodonte Se está peleando full con él Vamos a ayudarle Allí estuve subiendo Algunos niveles de habilidades Potentes De ataque potente Como en plan Dejar el cuadrado pulsado El triángulo pulsado Que son los más sencillitos Allí tampoco Ahí está Ah, esto va a flotar Esto es mejor del escudo Casi Me he dejado Cogerlo por el detrás O sea, rompes con Un ataque potente O le pidas un saltito Y les atacas por el detrás Por lo menos lo que yo he visto Van a hacer Ya está Pues parece que sí, ¿no? No Mira el tío No sé si voy a llegar, ¿eh? Uh, lázale algo Este full se ve que no tiene ganas de pelea Vale, ahí tenemos Esto Ah, ¿no entro por allí? Yo pensé que era por allí Entonces vamos a entrar por aquí Porque esto tiene pinta De que es algo Vamos a coger el cofre He ido a explorar la zona Porque pensaba que se entraba Por ahí Por esa puertecilla Pero no Eso es un secretillo Debería haber un cofre Con recursos especiales cerca Uh Esto potente Vale Vamos a ir al cofre Si le vais dando de vez en cuando Para arriba Te va diciendo los trucos Ah, mira, esto creo que era lo que estaba llovinando antes Estaba por ahí arriba antes, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no sé Ya está, ¿no? ¿Vale, Jarvis? ¿A ver que abajo hay algo? Vale, Jarvis Parece que hay cositas Vale Vale A ver si se puede salir yo ahora Vale Por aquí ¿Hul dónde está? ¿Hul lo hemos dejado atrás? Sí, Hul está ahí atrás Ahí Es interrogante que es Que hay otros 320 metros Se aproximan a más equipo de IMA Esperemos que sea del que necesitamos Ey, toquéis Hay un cofre con equipo cerca Creo que no era por aquí Vamos a coger ese cofre de ahí arriba Había por aquí algo, ¿no? Había ese cofre Abrimos por aquí Consecuencias Prismático Vaya fogonazo No sé si ha sido un fallo O era algo intencionado Pero Vamos a ver esto de aquí Porque esto también pinta aquí raro Esto que así lo que es Aquí no hay núcleos Sigamos buscando Oh, vaya Yo creo que la mitad que potente Dónde ha hecho nada Venga, tú tienes una caja potente Que va a hacer nada Esto está tratando No estoy haciendo esto. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Acabemos con esto! ¡Ah! No hay tiempo en el suelo que estoy haciendo otra cosa. ¡Joder! Mira que le he dado a esquivar. Bueno, pues listo. Bueno, pues continuamos. Equipo de mayor potencia disponible. A ver... Ah, mira. Este es el que tenía yo ya. Bueno, pues vamos a equipar este, ¿no? Ya que lo tenemos puesto. Y por aquí... Vamos a ponernos este. Este lo vamos a desmontar. Y esto lo vamos a dejar... Tra la cual. Y yo le voy a ir ahora... Allí. Bueno, pues... ¿Esto qué es? Exactamente. Segundo, por otra forma de salto. A ver... Anda. Y esta patata... Qué raro, ¿no? Se saltará... Eh... Como tú quieras, ¿eh? Será para saltar allí, quizás. Para beber. Vale. ¡Mierda! Han quemado el núcleo. Quieren destruirlos todos. De ese prisa. He actualizado el HUD con otra ubicación. Vamos a tirar para abajo, ¿no? Sí. ¡Bueno! No sé si es que soy muy torpe. Que lo soy. O es que los controles son un poquito... Complicados. Pero vamos, a ver. Este se me... Se me traba. Objetivos a la vista. ¡Es PULS! ¡Necesitamos refuerzos! No me gusta la pinta de estos tíos. No son como el resto de Nazarein. ¿Qué pasa? 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 Pues parece que ahora trabajan para IMA. Hombre, pero una vez. Lo he hecho. Ah, ya por dios. Estivo justamente para el lado. En el que este hombre ha lanzado eso. ¿No tiene más mala suerte? Ahora vamos a... Vamos a tomar el atajo, ¿no? Vamos a que era tanto al Pen. Ahora. ¿Han derribado la Hose? Debería revivirlo. Me voy a poner a cubierto. Por lo que no entiendo muy bien por qué tiene yo el canelo. De no ponerme a cubierto. Nos haré mucho más fácil. Yo creo que no hay que närme un меня. No hay ni enjuntas. No hay ni enjuntas. No hay que irme. O sea. No hay que no lo dicen. No hay que irme. Lo siento. Eso es lo siento. Es eso es lo que tienes. ¿Lo siento. ¡Ah! 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 ¡Mira ese! ¡Uy! ¡Eso me ha salvado! ¡Eso me ha salvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que esto no me haces quedando aquí! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Ahí fallado! ¡Ah! ¡Ahí fallado! ¡No! ¡Bueno! Me están partidando un poquito este control, ¿eh? Las batallitas me están dando, pero no me acuerdo ¡A lo menos! ¡Ah, ya! Bueno, me ha costado, pero lo he conseguido A Brux y a Kamala le falta el aire, pero hay un momento de descanso Los subtítulos son interesantos, ¿eh? Hemos barrido Todos los rincones de este desierto No es suficiente ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los demás inhumanos? ¿Por qué nos están defendiendo? No, no lo sé He visto los símbolos de la resistencia He oído rumores de una rebelión y aún así, ¡Nada! Yo no me siento enferma Nunca me he sentido tan viva Y si me equivoco Creo que sé lo que se siente Estos poderes son... Parte de nosotros Lo único que sé Es que es mucho mejor si lo aceptas Muy bien, Bruce O algo así, no sé La batalla de siempre de Bruce y sus poderes Eres un... Tipo listo El mejor Bueno... Volvamos al Quimera Ok... ¡No os mováis! Ah, venga... No... Una chica y un viejo ¿Viejo? Vale... El Dr. Pym os busca ¡Pym! Doc... Ha... Hank... Pym... Ah... ¡Maravilloso! Vaya... Hombre... Bueno, de hecho... Lo vimos en uno de los trailers Vale... ¿Hank? Bruce... ¿Qué haces aquí? Te iba a preguntar lo mismo Me alegro de verte, tío Lo mismo digo Ah, Kamala... Este es el... Dr. Hank Pym ¿Y un hombre? Eso... Fue... Otra vida... Seguidme... El... Esta es... La señal térmica que estábamos buscando Hemos estado recuperando Armas... Robots... Tecnología... Lo que sirviera para construir las defensas Y si... Nos quedamos algunos núcleos iniciadores Por... Si un elitransporte Necesita un poco de cariño Imagino que podemos llegar a un acuerdo Muchas gracias ¿Qué lugar es este? Lo llamamos... El hormiguero Oh... No es cosa mía Creo que fue por una hacker anónima Bailarina No puede ser Y... Todos son... Inhumanos Sí Muchos de ellos eran prisioneros de Ima Parece que sí se estaban defendiendo Poneos cómodos Hay mucho de lo que hablar Muy peliculero... Todo, eh Este sitio es más de lo que imaginaba Así que lo de los hormigueros es pura casualidad, ¿no? Tú eres Ant-Man, pero se llama el hormiguero Pero no por ti, ¿no? Eso no se lo cree nadie Ah, y me he dejado un cofre allá arriba No sé si lo acordáis Acabo de guardarme En el sitio de la batalla Que lo decidamos Ay... Ay... Ay, he perdido Espero que no tuviesen nada importante Hola, amiga de Banner ¿Hablamos? Vendedores de facción ¿Eres el de contar? Ese soy yo Fío el del portal a tu servicio Yo soy Kamala Tus poderes son increíbles Gracias Pero deberías hablar con Sara Está ahí, al lado del monitor de seguridad gigante Y se muere por hablar contigo ¿Y conmigo? Guay Bienvenida al hormiguero Aquí como vemos tenemos Vendedores de facción Ríos de la facción Oye, ¿puedes ayudarme? Ah... Tú eres la amiga nómada de PIN Te ha enviado Ima para estiar ¿Qué? No Estoy de broma Tengo cámaras en un montón de esos mecas muertos que viste en el desierto Fue divertido verte patear a esos watchdogs Ah... Gracias Soy Sara Garza Corren mogollón de rumores sobre ti ¿Rumores buenos? Pues claro Te queremos en nuestro equipo Si tienes algún hueco tenemos mucho que hacer Vale, esto es lo que necesito Bueno, pues más misiones Y estas caducan en... En una hora, claro Porque esto caduca para las 7, ¿no? Si no me equivoco O sea, y son... Son las 6 Derrato a los combatientes enemigos con ataque a distancia Bueno, yo voy a coger mucho peso Esto no lo voy a coger porque no lo voy a cumplir Este por si acaso es nada más que uno Avésame cuando acabes, ¿vale? Gracias Esto es increíble Tengo que contarle a Maddie que has dicho que sí Bueno, vamos a cogerlo todo Esto nos vendría muy bien Nos vemos luego Ya se vea también si tiene algún tipo de impacto en... Ah, mira, hay una misión Ah, pues esto puede ser que también estuviese con S.H.I.E.L.D., ¿no? Lo vi Vengo a atacar a nuestra región Ayuda, alianza de inhumanos a realizar la amenaza ¿Y qué me dan? A ver qué pasa Supongo que me saldrá después en el... Me saldrá después en el mapa, entiendo De misiones Por supuesto No sé lo que es, pero estoy segura de que a Zara le va a encantar ¿Tienes un momento? Ah, justo lo que pidió el doctor El doctor PIN, digo, no uno de los médicos Gracias De nada, me alegro de ayudar ¿Te cuento un secreto? Los robots que ves son un proyecto personal de PIN Tenemos al primero El Mark 1, colgado del cobertizo de herramientas Al lado de las escaleras Es difícil no verlo ¿Vale? Lo veré Otro cofre aquí Barajalete ¿Un comí? Sí ¿Un comí? Sí Ey No me lo han dado Lo habéis visto, ¿no? Yo lo he cogido Vale, si no me lo quieren dar ¿Está Roy? No está no Roy ¿Dónde está Roy? ¿Dónde está Roy? Vamos a tirar por aquí ¿Dónde está? Vamos a tirar por aquí, que otro camino diferente Pero bueno ¿Por aquí se sale? Vamos a estar probando sus poderes Bueno, en verdad entiendo que es el triángulo que me están marcando Bueno, el rombo, mejor dicho ¿Este quién es? Hola Bienvenido al hormiguero Soy Ceris La melliza de Tío Tengo los mismos poderes que mi hermano Portales gemelos a tu servicio ¿Este quién es? Aquí hay tanta gente No me imaginaba que hubiera tantos inhumanos Y no dejan de aparecer más San Francisco es... Era muy grande ¿Y Maos capturó a todos? No, no todos los que estamos aquí somos inhumanos Algunos son familiares o amigos Otros quieren hacer lo correcto ¿Qué hay de ti? Un poco de todo Bueno, otro cofre Seguimos aquí dándole caña Vale, realmente es la que me estaban marcando Estoy un poco tonto Estoy un poco tondrada Vamos a hablar con este y ahora vamos a comprar ahí Esto es cotilleo Esto es lo que hay en los juegos siempre Que son diálogos tabús Ah, que tono ¿Requiere de mis servicios? Lo siento, me he quedado mirando No tengo sentimientos acerca de tu dirección ocular Cualquier rastro de mi pasado se ha eliminado por seguridad Vaya, es un poco... triste Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias Solo recibo gozo con la transacción mutua Entonces, cuanto más compre, más feliz estás? Correcto Me siento solo aquí Bueno, básicamente que nos pasemos por la tienda de vez en cuando Como siempre Y aquí lo que no me dejan es comparar Con lo que yo tengo en el equipo, ¿no? Ah, vale, si le doy... No aparece ahí abajo la chuletilla, pero si le das R2 Te hace la comparativa Y además te pone más cuatro Diez Lo que pasa es que yo esto, como siempre Salvo que vea algo que me cante mucho, pero es que son súper caros los objetos Ya de momento No te he complacido Mis disculpas Quiero mejorar Oye, no te asustes, pero la doctora Cho quiere verte en su oficina ¿Qué? ¿Qué? La doctora Cho, soy yo Vente al laboratorio y te paso unos regalitos Lo escucho en necesito ayuda por ahí, ¿no? Pero bueno, mírate Me flipa tu rollo Soy Maddie La mujer del presidente de biología No, 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 no Mírala, mírala Tu secreto está a salvo conmigo ¿Me habías... llamado? Sí, aunque no soy inhumana Sí soy proveedora de accesorios, artefactos y aparatos Si necesitas algo para hacerte más rápida, más fuerte o más elástica Ven a mí, tú que sacas a cambio Ser más lista que los demás Tráeme los materiales adecuados y crearé equipo que haría llorar a Ima Ya tengo algunos prototipos Echa un vistazo Yuhuuu Getú Y esto es más vendedores Uff, qué locura Mucha tienda veo yo aquí, ¿eh? Pero bueno Muchas tiendas veo yo aquí Vale, ¿dónde está ese equipo que me está diciendo que es disponible? Vale Este me cae el cuerpo por el cuerpo en un dólar Y esto lo vamos a vender también, ya que estamos Este no hace nada Son exactamente iguales Este incluso hace que caiga 3 Así que me lo voy a... Me lo voy a fulminar Vale, pues listo Perdona, si babeo ¿Puedo ayudarte con algo de esto? Ahora mismo no Pero podrías ayudar a Pimi con una cosilla Pimi Ve a la mesa de guerra y ya te cuenta ella Mesa de guerra, ya voy Y es disponible la cadena de misión en la magnífica Miss Marvel He seleccionado cualquier misión para completar esta idea Vale, es verdad que nos habían mostrado las misiones de Hull De Iron Man Pero nada de... De Miss Marvel Los datos de sus experimentos iniciales Ojalá Parece que están probando las partículas Pim Espero que pronto den con la tecla Vale, pues... Vamos a la mesa de guerra Uy, otro cofre No, espérate No sé lo que estás haciendo No sé lo que estás haciendo Tengo el transporte Tengo el transporte Tengo esto Voy a mirar Porque yo he aceptado la misión De... Facción No sé si va a estar como tarea No, como tarea no va a estar Va a estar en... Esto es Avengers Esto es Ham Hay un altercado en esta región Ayuda a la alianza de inhumanos A neutralizar la amenaza Esta va a ser Vamos a ponerle seguimiento Y vamos a probar hacer una de esas misiones Que tiene que ser una de estas, ¿no? Ah no, porque le he dado otra Tiene que ser... Aquí Un poco lioso esto, ¿eh? Lo reconozco Vale Esto es lo que no entiendo Ponen potencia de la misión 40 Ponen más 32 ¿Entiendo yo que eso significa que estamos por debajo? Sí, nuestra potencia es 38 Es decir, que esta misión Aunque me lo han dicho que la haga No debería hacerla porque está en 32 puntos por encima mía ¿Vale? Esta, por ejemplo Está... 9 No sé por qué ponen 9 Yo estaba en 8, ¿no? Esta está en más 2 Aquí no sé por qué ponen un más 1 Pero bueno Vale, bueno Vamos a hacer esta misión Aunque sea Que sé que es de Hulk Pero bueno, voy a hacerla Ya que la defacción no podía hacerla Por ir quitándome cosas Ya me acabé el personaje Ya me acabé el personaje ¿Qué ocurre, Yardis? Como me solicitó He estado buscando radiación gamma residual He detectado grandes cantidades procedentes De un complejo situado en pleno territorio de Ima ¿Ima y gamma? ¿Cómo? Mónica está intentando reproducir mi investigación Le di todo lo que necesitaba Lo siento, Bruce Confiaba en ella Supongo que desea infiltrarse en las instalaciones Y pararle los pies Así es ¿A dónde nos dirigimos? He enviado las coordenadas al Quinjet A ver... Puedo ponerme compañeros Que ya los tengo todos O sea que... Estupendo Voy a mirar Porque es aquí donde... Mira, Hulk está en un nivel 6 Esta está en un nivel 4 Tan potente tengo yo Hulk ahora mismo No me he recordado yo Y Iron Man está en un nivel 5 Bueno Pues vamos a seguir con Hulk Ya que nos... Aunque tal vez debería hacerla con... Con Kamala Voy a seleccionar a Kamala Y voy a cogerme estos dos a Julia Iron Man como compañeros Ahí estamos, perfecto Ahí estamos, perfecto He imitado Sí, hombre Desde que Mónica cofundó IMA El doctor Banner Ha temido por los descubrimientos Sobre radiación gamma Que acumuló cuando estaban juntos Recientemente He detectado radiación gamma residual Procedente de unas remotas... Las tarjetitas que están aquí también se pueden cambiar Por lo que estoy mirando Te las vas dando, te las vas dando Te las vas dando Tienes estas de Kamala, jugula, Iron Man No me he puesto a mirarlas Pero sé que se pueden cambiar Vamos, de hecho vi el panel ayer Cuando ya corté el directo Estuve bicheando un poquillo los menús Y vi que estaban estas tarjetitas Un silencio incómodo entre héroes El doctor Banner tiene un mensaje pregrabado para usted Hola, Grandullón Si ves a Mónica En esta visión ya la hice yo el otro día, ¿no? Escucha a Jarvis y a Kamala si te dicen que te controles Gracias, vas a detener algo que yo no puedo Esta misión yo creo que la hice Creo que es la que hice el otro día Llegan de unas instalaciones subterráneas no muy lejos de subir Esta que dice el otro día, voy a volver al Quinjet Esta yo no quiero hacerla No aporta Nada, nada La voy a tener que hacer La voy a tener que hacer No, no, selecciona misión Quita, 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 quita Vale, vamos a seleccionar todas otras cosas Vamos a hacernos campañas Pero vamos a ver por qué me... ¿No te dicen aquí las que has hecho o qué? Ah, sí, tienen ahí un tick verde Lo veis ahí abajo, ¿no? Que ya están hechas Esto es por si las quieres volver a hacer Pero en la parte estaba ahí arriba Pues esta misión completada, no lo había visto Esto hice gato perdido Vamos a darle aquí Vamos a hacernos la campaña Y le vamos dando caña Vale Ahora que contamos con algo más de músculo Creo que deberíamos ir a por uno de los laboratorios de IMA Sabemos que ha estado experimentando con inhumanos en varias instalaciones de la zona Ahora que tenemos ayuda, creo que podemos colarnos en las más viejas con facilidad Me parece bien Ya atacamos uno de sus laboratorios grandes en el noroeste del Pacífico ¿El archivo Olimpia? Impresionante Nos preguntamos quién fue el responsable de destruir ese lugar Gracias No conseguimos demasiada información, pero tal vez ahora encontremos más Vale Vamos a poner más de compañero Vale, esto ya está montado Pues vamos a darle directos IMA ha establecido bases en pequeñas ciudades por todo el oeste rural Sospechamos que las están usando como laboratorios de pruebas Capturando a la población inhumana local para sus experimentos No puedo creer que todo esto haya estado pasando delante de las narices del gobierno Tienen mucho poder en Washington Y contactos en casi todas las grandes corporaciones IMA ha tenido 5 años para echar raíces Acabar con ellos no será nada fácil Bueno, por algún sitio hay que empezar Tenemos que hacer lo correcto Ajá Hablas como un Avenger al que conocí Bienvenidos a Venture Ridge, Wyoming IMA retenía aquí a los inhumanos antes de construir la prisión Evacuaron a la mayoría de ciudadanos tras el traslado En la ciudad queda poco más que las patrullas de IMA Entendido Estad atentos a las patrullas de IMA No se alegrarán de veros Con suerte nos haremos con información que pueda darnos alguna pista de lo que le han estado haciendo a tu gente He marcado la instalación en el HUD Cuidado con las patrullas Gracias por la ayuda Qué menos Me disteis ánimos cuando todo parecía perdido Saber que la resistencia existe me hace creer que tenemos una oportunidad Parece que las tornas por fin se vuelven a nuestro favor Hay sigilo? Vaya error mal Estaba yo aquí haciendo un poco de sigilo y la estoy Y... Me dedico yo aquí a... Ah, no, se ha ruido y va Iron Man, se pone ahí a lanzar con el láser ¿Habrá pruebas de que IMA está haciendo daño a los inhumanos? IMA guarda bien toda su información No hemos encontrado nada fiable Solo contamos con el testimonio de los inhumanos Y me temo que no es suficiente Un aliado de la resistencia está en apuros cerca Y necesita su ayuda El interrogante ese que estaba ahí Vale, me han detestado Me asustaba, me asustaba Osea que era... Estoy intentando saltar porque como estos que tienen... Estos que tienen el... El escudo es mejor saltarles y atacarles para atrás Lo he dicho alguna vez, pero no lo he visto por si acaso ¡Ahhh! ¡Una de la arcillería pesada! ¡Cof! ¡Cof! Y ya, Iron Man, me has quitado el último momento Ya lo he visto que el saltar solo funciona cuando vas corriendo y entonces le das al cipro, pero antes no te funciona. Casi me he ido, lo que veo. Solucionado. Thio, haz tu magia. Un momento importante. Vale. ¿Hay más interrogantes por aquí? Sí, un problema. Vamos a ver si es nuestro enemigo. Voy a cargarse, que hay que tenerlo aquí delante. Me voy a preocupar yo por mi lado. Cuidaos las espaldas. Falta Kamala poder lanzar algo, pero yo creo que entonces sería demasiado potente. 155, 124. 315. Uno de los almacenes de equipo de IMA. Si son capaces de activar la secuencia de desbloqueo, vale la pena abrirlo. Cuidado, podría ser una trampa. Hay un cofre con equipo cerca. A ver, tengo el almacén y el cofre. Vamos a ver lo que está marcando. Esto entiendo que es el almacén. Chua. ¿Dónde creéis que retienen a los inúmeros? En los laboratorios suelen encerrarlos en unidades de contención específicas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ahí está. Vamos, vamos a poder bloquear sin ataque para tus DMs. Podría que esté bien. Vamos a hacer el ataque con los at Snander. No sé cómo ha llegado Iron Manigull, pero bueno, se agradece. Se agradece. Lo que pasa es que no me acuerdo qué era lo que hacíamos aquí. ¿Esto qué es? Qué raro todo, ¿no? Voy a escanear la zona para saber qué tecnología está disponible. Acceso concedido. Sea lo que sea que hay dentro, ahora es vuestro. Uy. Ah, vale, ¿qué es aquí? Pues ha puesto eso en verde, pensaba que era... Creo que hemos descubierto un... Y llamamos morra, cueva, tesoro, no sé. Llamadlo como queráis. Y aparte no te lo indicaban lo que tenías que hacer, que le tenías que pegar puñetazos a eso. No está bien. No sé si se ha compensado, pero bueno. Entiendo que sí. Pues listo. Ya sé que nos podemos ir de aquí. Tal vez en este lavalla algo igual. Que no creo. Esto es más pequeño. Vale. Listo. Oye, que yo quería saltar ahí arriba. Bueno, parece que no hay nada. Vale. Vale, pues vamos al segundo interrogante. Vale. Vale. ¿Qué se supone que sería el cofre? Por ejemplo, por aquí me dijo lo del cofre. No sé si ese cofre me lo va a marcar, si no me lo va a marcar. hay una unidad de élite de ima cerca es posible que deje caer algo útil al ser derrotada la unidad de élite de ima entiendo yo que es este es un esomorfico este Un punto de blindados, así que... Listo. Vale. Estamos teniendo ahí un interrogante. Vale. No está mal. Nada mal. He sido convencido que aquí nos estamos dejando algo, pero bueno. Vamos ahí al interrogante. Porque el cofre ese que decía... Yo no lo he encontrado. Vamos a pasar por aquí. No. Ahora hay donde evitar. Bueno, espero que lo pueda hacer. Vamos allá. IMA ha iniciado sus protocolos de emergencia. Vamos allá. Vamos allá. A ver... ¿Quién está dando de leche? Vamos allá de allí. Hay otro aquí... Al otro lado del culo. Aquí hay otro hiti. ¿Se ha tirado auto cuando yo me tirado? Cuando yo subí. No tiene pinta de que vayan a darnos la bienvenida. Les voy a dejar una mala puntuación. Mira el cofre. Tiene que estar aquí. Esta puerta es de las que se rompía, creo. Correcto. Vale. Vamos, Hulk. Ah, mira. Ahora me están contando lo del... Lo del circulito con el que hemos abierto antes. Hay que eliminar el nodo de seguridad. El cofre, que es lo que sé. Ahora me lo están contando. Vamos a dejar las mangas, pero... Los transformadores del nivel superior. El ascensor debería abrirse. Claro, no yo. No me pongo a mirar los indicadores. Vamos ahora. He vuelto a ver tarde. Vale. ¿Lo cargáis vosotros, no? ¿Esto qué hacéis? ¿Y ahora sobre esto pego? Sí. Venga ya, hombre. Nada de suerte, hombre. Comienza trolleando. Es que aquí aparece peña, eh. No me lo creo. Venga, Iron Man. Lo que pasa es que me va a quitar estrellitas, pero bueno. Abajo tengo vida. No se me olvide. ¿De dónde ha salido eso? Ataque, ataque, ataque. Me pago con vida esa. No me imagino. Pues listo. ¿Tú también estuviste en la prisión? ¿Por qué te capturaron si no eres inhumano? Según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza. Se aseguraron de que no pudiese volver a usar los míos. Alteraron mi fisiología. Si cambio de tamaño, moriré. Lo siento mucho. Eso significa que de momento no vamos a usar a... Ahora, ¿a dónde? Los registros muestran un laboratorio seguro al final del pasillo. Lo siento. Aquí hay unos cuantos cofres, eh. ¿Esto cuando se abre? Esto sí tiene que abrir de alguna forma. Vale. Hay que darle golpecito a ver que tienen ahí los cuatro... ¿Esas son esas luces? ¿Dónde están las luces? ¿Esas son esas luces? nos hemos entrenado y nos hemos entrenado y nos hemos entrenado y nos hemos entrenado un descanso un descanso ¿que había aquí abusos de estos? que es verdad de otra forma sigue habiendo el cofre de aquí hasta aquí el cofre bueno bueno con los cristales hay que abrir la puerta esa hay que abrir la puerta esa vale uno he visto otro creo dos no sé dónde están los otros no sé si van a estar por aquí más adelante voy a darle una pasada rápida de todo esto esto aparece otro tres queda uno que no tendría lógico no tendría sentido que estuviese por aquí porque por aquí ya lo vemos y esta puerta está ahí ah mira ahí está listo se ha flotado se ha flotado vale pues vamos a la puerta espero que valga la pena la la búsqueda de los botoncitos no esto lo ha pasado hay que que además hay que hacerles un tiempo que en realidad no me acuerdo dónde estaban no eso era lo que había sonado antes que yo pensaba que era ahí está vale vamos a correr vamos a correr a ver si ahora no no se saca dan azul desde luego que va no entiendo nada y si está no entiendo nada pues como además hay una combinación de de orden apague la mano estoy probando de nuevo porque al primero que le he dado antes le di cuando estaba en rojo que no sé si afecta vale estoy haciéndolo con otro orden también no tengo ni idea eh vale está en rojo vale está en rojo ese se ha puesto en azul vale vamos a darle en el mismo orden en el que están aquí a ver si es eso vale ahora vale pues entonces no le puedes dar el orden que tú quieras tiene que ser en el mismo orden en el que están en el pasillo vale y todo esto ha sido para un cómic una insignia unidades bueno venga venga pues vamos hemos perdido mucho tiempo con con abrir esa cámara donde está el laboratorio seguro que es aquí ya casi me he colado en la red de IMA ocultan algo un momento mientras atiendan a las fuerzas de IMA oh si van a estar bien atentos ser rápido Jarvis por favor tan rápido como me lo permite mi procesador seguro bueno bueno uno de los agentes ha caído uno de los agentes ha caído uno de los agentes ha caído pensaba que la gente era con nosotros a ver si esa patada me va a tenerla aquí excelente otro agente caído otro enemigo derrotado otro enemigo derrotado otro enemigo derrotado ah vale los agentes son estos que más frota que más frota no 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 pero que ha ganado chavilla Super combo Super combo Parece que Iman tiene la intención de extraer físicamente algún tipo de muestras de sus experimentos Una nave automática de transporte se prepara para el despegue Necesito el contenido de ese transporte, sea lo que sea Rápido, antes de que se vaya Vale Pues venga, vamos chicos Voy a eludir su seguridad Un momento ¿Cómo evitamos que despegue? Desconozco si es posible Pero podemos intentar desviar el transporte de su destino original Excelente idea Mira a ver si puedes reprogramar su destino hacia el hormiguero Parece que han llegado justo a tiempo Necesito acceso a esos terminales Tendré que mantener bajo control la mayoría para sobrepasar sus sistemas de navegación Estén alerta Iman tratará de recuperar el control de los puntos de acceso Hemos perdido un punto de acceso Recuperen el control Vale, que esto se supone Aquí no hay que destruir nada Vale Me tengo que ir para C Que no sé dónde está siquiera Vale, está ahí puesto Espérate Me está diciendo que no tengo equipo Vale, este de aquí en concreto Vamos a ponernos este Ah Vamos a desmontar este Miraría que estos dos son iguales Así que me voy a desmontar este Y hago un hueco Y ya que estamos Vale Y recuperamos ¿No se recupera? Vale Y estos que están en otro color No entiendo por qué B está ahora en otro color Irme para B No entiendo por qué tengo que capturarlo A ver si es eso Vale, ahora tengo A, B y C A ver si me avisa Que están controlando o algo Bueno, esto en principio no parece que tenga mucho misterio Ahí la ve Esto evidentemente si es juego cooperativo Pues es más fácil porque cada uno se queda en una, por ejemplo Aquí como es inteligencia artificial Claro Ahí no lo puedo Ahí no lo puedo Está despegando Uy Ya viste, dime que lo has conseguido Sí, señor Con 0,4 segundos de sobra El transporte debería llegar al hormiguero dentro de una hora Excelente trabajo Volver de aquí y comenzaremos a investigar esas muestras de IMA Pues justo Suertecilla Vaya No ha ido como esperaba Tenemos algunas muestras de investigación mariosas Pero dime es más poderosa de lo que creía Esta misión con Kamala Me vienen a muchos de los míos Tenemos que detenerlos Estoy de acuerdo Kamala Pero necesitamos tiempo para reagruparnos Cuando llegue Tony con el Quimera Estaremos mejor preparados para pasar al ataque Vale Pero no podemos esperar mucho más Vale Vuelve al hormiguero y hablaremos sobre qué hacer ahora Venga, vamos a continuar la campaña Vamos a hacer una misióncita más Otra vez están los inventarios llenos Que he cogido Ahora este de aquí Que barbaridad Que barbaridad Que de cosas Esto no para, eh Me juntamos este Y además que la gestión del inventario en los huevos siempre me ha costado mucho Porque yo no soy de tirar nada Y claro Una furga Y aquí vamos a hacer también una furga Porque este enseguida Me ha empezado a fastidiar Me voy a decir que no hay Eh, soy más ¿Puedes pasarte por el laboratorio? Claro Voy para allá Se me ha movido solo para acá Yo quería continuar la campaña Voy a recoger las recompensas de facción Que no sé si hay que hacerlas Hablando con esta mujer Vamos a verlo Necesito un favor Vale, esto es lo que necesito Sí, hay que darle aquí Vale, eso no lo he hecho Bueno Entiendo que esto me lo han dado ya Me tengo que meter aquí en misiones Tareas Entiendo que ya me lo han dado No lo sé Esto no me está quedando muy claro Me han dicho que hable con esta Pero yo le voy a dar continuidad a la campaña Estoy aquí Por si quieres ¿Qué pasa? He oído lo que pasó Con la lanzadera Alegra esa cara Solo quería darte una cosa Estoy aquí Por si quieres charlar Vale Vale Vale, estas son las recompensas que me han dado No me lo merezco Vale Pues la resistencia cree que sí Y mucho Oh, gracias Claro Vale Eso no suena bien Poderes de fuego Qué intenso Eh, ¿estás bien? Sí ¿Molan tus poderes? Es decir Que parecen chulos Yo soy Polimórfica Creo Mola Es como Tener brazos elásticos Y eso Todavía estoy intentando Que no se vea ridículo Pero ¿Eres inhumana? Sí ¿Cómo te llamas? Dante Kamala ¿Qué te ha pasado? Me rompí la pierna Durante la huida Bueno Al menos lo conseguiste Mi madre volvió a por mí Sí Yo escapé A ella la capturaron Bueno Los Avengers estarán aquí En un par de días ¿Vale? Van a tomar la prisión Y tu madre Volverá a estar bien ¿Un par de días? ¿Por qué nadie me escucha? Escuché al Dr. Pyn Decir que van a trasladar A todos los prisioneros A otro sitio Bueno Pues también darán con él No lo harán Tus Avengers Llegarán muy tarde Déjame ayudarte No No lo entiendes Somos inhumanos No importamos nada Eso no es verdad Tengo que contárselo a Bruce Podríamos hacer algo Tengo que convencer a Bruce Y al Dr. Pyn De que vuelvan a la prisión A ver Roy Necesito que envíes al Quimera Uno de tus chasis desechables Con varios suministros Y Roy El sigilo es clave Enseguida al Dr. Lo reconozco Es una genialidad ¿Eh? ¿Un segundo? Sí Sí ¿Qué pasa? Y me llevará a los inhumanos A un lugar más protegido Pronto Vale ¿Has hablado con Dante? Perdón ¿Quién es Dante? Uno de nuestros supervivientes inhumanos Curioso Que Iron Man está relegado Un papel muy secundario Todo se habla con Pugl Y demás Lo pillo Tenemos que ayudarlos Eso no es buena idea ¿Qué? Hay inhumanos ahí dentro No lo entiendo Está la madre de Dante Espera, espera No, a ver No podemos quedarnos sin hacer nada No nos vamos a quedar mirando ¿Vale? Roy acaba de salir con los núcleos de energía Lo que significa que Tony llegará aquí en menos de un día Tenemos que esperar Pero no lo entiendo Tenemos a Hulk Kamala Llevamos intentando infiltrarnos en ese edificio meses Salir fue mucho más fácil que entrar Y además Nos ayudaron Desde el suelo Sus muros son casi impenetrables Tú ya viste lo que hicimos allí ¿Puedo ayudar? Es demasiado arriesgado Tú no lo entiendes No eres inhumano No estás lista Lo siento Esperamos Vaya Lo siento Pero no No puedo quedarme de brazos cruzados Hay un cofre A la puerta abierta Ya Kamala Khan No estás dormida Cierto Ya veo Informaré al Dr. Bean ¿Podrías no hacerlo? De acuerdo Buenas noches Entonces eres Roy ¿No? Correcto Esta unidad reacondicionada de la resistencia está bajo mi control Como muchas más Eres como Jarvis No No como Jarvis Mi red neuronal es infantil en comparación Quizá algún día ¿Te importaría socializar? ¿Por qué me guardas el secreto? Eres la inhumana protegida por Jarvis Tiene mérito haber conseguido un privilegio así Gracias Supongo Hace una noche preciosa, ¿verdad? Siempre ¿Estás por aquí? Intento estar siempre lo más accesible posible Yo estaré guardia Ah, gracias Tampoco se lo vas a contar a Bruce ¿No? Aún no he establecido una relación con el Dr. Bruce Banner que requiera dicha sinceridad Bueno, a ver Kamala, ¿sigues despierta tan tarde? Sí Iba a mentir, pero me voy a la prisión No estarían trasladando prisioneros si no fuera por nosotros Lo respeto Te ayudaré ¿En serio? ¿Así sin más? Tengo un buen presentimiento contigo Pero necesitarás esto Hay muchos peligros por ahí Gracias, tío Me han dado un artefacto Estos son objetos de equipo especiales con ventajas únicas de gran calidad Una vez se ha encontrado un artefacto se puede equipar en cualquier héroe disponible Como del equipo las ventajas de los artefactos pueden desbloquearse antes de poder usarse Vale Esto aquí es como artefacto superior Hay que desbloquear la ventaja Se supone Vale Bueno Me he gastado ahí recursos tontamente, pero bueno Como algo que se queda más permanente Y estos artefactos no dan Tan a menudo Vale Vale ¿Qué ahora tenemos? Ya hemos ya casi horita y media Pues Son las 7 de más Cambio de EPS Bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí antes de irnos a la prisión Un poquito más corto el vídeo No hemos avanzado tanto en la historia como yo quería Pero bueno Vamos a ver No sé si lo voy a poder ver aquí Aunque sea Ah bueno, pero mira La campaña le hemos dado un buen tute Yo creo que en cuestión de dos días o así Lo que es el modo campaña Me lo he fulminado Y podemos pasar a las misiones secundarias Así que Así que nada, vale Contento, contento Mejor de lo que pensaba Bueno chicos Pues lo he dicho Aquí lo dejo Mañana Espero conectarme Espero poder estar aún más tiempo Incluso a ver si Nos podemos pasar la campaña De un tirón Que eso sería un pasote Así que nada Muchas gracias por estar ahí conectado Y si no Muchas gracias a todos los que lo estáis viendo En diferido Directamente en YouTube Nos seguimos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!